La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Porque deseaba la moza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días A la entrada de Astorias A la entrada de Astorias Dice un letrero Tú eres la más hermosa Del mundo entero Gracias Gracias